¡Ándale! Es el nuevo sencillo del artista colombiano Dewey Mesa. La canción que mezcla el género urbano con el tropical llega acompañada de un video animado hecho por Visar Studio. El creador del cumbiatón y nuestro director Alfonso Díaz hablaron de manera virtual. Dewey, un nuevo encuentro. ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? Es bien, amigo. Para mí es un placer estar aquí contigo y toda esa bella gente que nos está viendo ahora mismo. Muchas gracias. Llegas con un nuevo single. Está buenísima la canción. ¡Ándale! Y además llega con un video bien interesante. Pero hablemos primero del concepto de la canción porque según tengo entendido, esto comenzó contigo jugando con el acordeón y te llegó el sonido, ¿sí? Sí, exactamente. Así es. Estuve en mi cuarto así, pues, en pandemia, encerrado, ¿cierto? Entonces, estaba tocando el acordeón de un momento a otro así y me salieron unas notas y melodías súper distintas y pegajosas y quedé demasiado encantado con lo que así nació a lo nada. Inmediatamente me contactó con uno de los productores que trabajo en Cali, Colombia, Jim Basto y yo le dije, Babi, mira, esta es la melodía que tengo a ver, esta es la idea más o menos lo que quiero que suena ¿sabes? Porque es a mi estilo cumbiatón y al solo el tener el sonido del acordeón ahí es cuando nació, pues, la canción. ¡Ándale! Esta mezcla de este sonido tú ya lo has trabajado, es lo que te define a ti el cumbiatón, ya nos decías, que es la cumbia urbana Exacto ¿Cómo sabes cuando trabajas con un productor qué funciona y qué no? Porque, pues, yo me imagino que tú eres muy exigente a estas alturas y sabes exactamente qué va para ti y qué no va para ti Sí, sí, es un proceso porque, pues, totalmente, sabes cuando se lo estaba explicando le estaba dando también referencias aparte de la música mía, también de cumbia y obvio, él tiene conocimiento de la cumbia pero cuando es un nuevo ritmo y algo nuevo que se está trabajando uno quiere que las cosas suenan bien ¿cierto? y comercial y bien hechas entonces, así fue, como se dice guiándole en esa cuestión del bajo el acordeón, el tiempo más o menos dándole la visión de la canción y, pues, él lo hizo, él lo hizo y quedé demasiado shock porque con solo escuchar el beat yo como que súper contento como que, uy, entonces tenía que ser algo bien así, guapachoso como se dice, pegajoso así entonces ahí anda claro, y lo es ándale, tiene un sonido muy contagioso y claro, para sacar esta canción necesitabas un video y decidiste hacerlo lo cual es arriesgado divertido novedoso hacer una animación ¿a quién contrataste? ¿y cómo fue el proceso para que tú dijeras así? me gusta como me veo animado sí no, fíjate fue otro pana que está en Perú Ángel y él ha venido trabajándome así diseños gráficos carátulas para cingos y eso y lyric videos también pero vi su su arte pues de de ser video animados y eso y me gustó yo dije o sea quiero quiero hacer algo distinto o sea como que ok la gente me espera de pronto hacer un video así como se dice en vía real cierto bailarinas colores y eso en vía real quiero traer algo diferente y atraerlo así animado gente que no espera y hay y para mí hay cenas en el video que para mí son chistosos o sea da risa pero da gusto también cuando que estoy volando en el aire así como pero pero tú sabes son eso o sea que cuando gente escucha la canción se siente bien o si están viendo el video te puedo sacar una risa y al fin del día demostrando diferentes partes de mí como artista creativamente entonces pues eso también por ese lado durante esta entrevista me mencionaste que estuviste trabajando en esta canción durante este periodo tan raro de tantos meses para tantos de nosotros para casi todos esto quiere decir que la producción fue grande porque sé que este trabajo va a estar incluido en un nuevo álbum esto nos dice que ya tienes otras canciones listas y que antes del final de este año tendremos ese nuevo álbum si lo tendremos ya por fin si así si no mira me quedé o sea todas las metas que pues tenía el año pasado no se pudo dar cierto entonces aproveché como se dice ese tiempo de incluso el álbum iba a salir el año pasado pero me quedé como se dice pues o sea escribiendo grabando entonces ese álbum hoy en día es un nuevo álbum no es lo que ella sacó el año pasado entonces nuevo o sea de todo lo que va a salir este año este fin de año es nuevo material 100% grabado durante el año pasado y este año y Anderle es el primer sencillo y de verdad estoy súper contento como la gente lo está recibiendo y y se viene más música cierto se viene más música y creo que aparte de eso la gente puede esperar muchas cosas diferentes de mí artísticamente o sea yo siempre digo soy un artista urbano pero dentro de eso tengo mi propio estilo que es cumbiatón entonces siempre fusionamos la cumbia el acordeón y pues así un poco de todo pero si estoy full contento porque ya voy a lanzar ya un proyecto ya full entonces esperando que la gente lo van a gozar pero si esperar algo muy raro y diferente de mí es eso pues mientras llega ese trabajo discográfico nosotros nos quedamos gozando con Andale por tu tiempo te mando un abrazo y la próxima en persona ¿no? obvio esperamos que así sea amigo de verdad muchas gracias siempre por tu apoyo y toda esa bella gente que nos está viendo me pueden seguir en las redes sociales como escuchar toda mi música en todas las plataformas digitales Spotify Decent YouTube Apple Music y de verdad gracias a todos mis fans se los quieren mucho ¡epa! nos vemos hasta pronto chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!